... Esta semana Sergio, abogado, sociólogo y psicólogo, las tres carreras las hizo en la cárcel, salió en libertad condicional, mientras su abogado hacía una denuncia explosiva al decir que el ex almirante Macera y un ministro del actual gobierno habrían ordenado el asesinato de sus padres. Están sueltos, caminan por la calle, uno de ellos es el ex almirante Macera, nosotros lo hemos denunciado en todos los medios, ni siquiera ha salido a contestarnos. Y el otro es un alto funcionario actual del Poder Ejecutivo Nacional. No, no, no tengo identificado. Yo espero que no se queden anuncios tan solos, sino que rápidamente, así con la ligereza como se hace referencia a este tema, se dé el nombre de ese funcionario del actual gobierno nacional. Según Gutbar, Mauricio Jocklender habría vendido ilegalmente armas a la Escuela de Mecánica de la Armada, y ahí estaría el móvil de los asesinatos. Sergio, el que salió en libertad, tiene un solo objetivo, que la causa de su hermano Pablo, que fuera apresado en Bolivia, se reabra. Pero hoy no se sumó a los dardos tirados por su abogado. Yo no desmiento ni ratifico absolutamente nada. Del 81 no voy a hablar, no di autorización absolutamente a nadie para que hable. Creo que no es tiempo todavía, ni para Pablo ni para mí, de poder referirnos a estos temas. Cualquier imputación, que cuando yo realizo una imputación, a cualquiera, la voy a hacer con toda la documentación y todas las pruebas en la mano, porque yo no tengo otra alternativa. Entonces cualquier afirmación que se haya hecho corre por exclusiva cuenta de quien la formuló. Caso Jock Lender, las dudas siguen. ¿Se despejarán algún día?